La primera de ellas será el fortalecimiento de la esterilización gracias a una nueva unidad móvil. La segunda será la prohibición de los vehículos de tracción animal que siguen funcionando en el municipio de Caldas y de Barbosa y finalmente la recuperación de toda la fauna silvestre en el Valle de Aburrá. Garantizándole a la ciudadanía que no se va a profundizar ese delito del tráfico ilegal de fauna silvestre y que por el contrario la ciudadanía puede ir evolucionando a la tenencia de seres sintientes como fauna doméstica y como los tienen siempre como seres de compañía. Con este acuerdo no solo se busca la protección de los animales domésticos como perros y gatos y de la fauna silvestre, sino también de los animales de producción en las zonas rurales, algo que para los ciudadanos es muy importante. Tenemos muchas, o sea tenemos una política pública que ya exige que los animales no sean maltratados, tanto caballos pues como perros domésticos, entonces estamos como en ese proceso como de educar y concientizar. Me parece muy bien porque ya estamos avanzando no en un animal como algo para producción, sino como un animal para compañía. Realmente es muy importante ya que hacía mucho tiempo se veía la necesidad de actuar sobre ello. Según el último censo realizado por la Secretaría de Salud de Antioquia, en todo el Valle de Aburrá hay cerca de 299 mil caninos y 113 mil felinos. Es por esto que Área Metropolitana a través de este acuerdo quiere fortalecer la construcción de albergues en cada uno de los municipios y fomentar la adopción entre los ciudadanos. Yo me despido, ustedes tienen más información y recuerden que en Noticias Telemedellín aquí te ves.